Las instalaciones del Grupo de Comunicación La Comarca recibieron una visita muy especial, la de los 60 alumnos del Grados Aguas Favara Nonaspe. Conocieron los entresijos de cómo funciona un medio de comunicación como este. En Radio La Comarca se sentaron a sus micrófonos, en el periódico vieron cómo es el día a día y además conocieron cómo se elabora este mismo vídeo en lacomarca.tv. Nosotros les contamos nuestros secretos y ellos compartieron sus dudas y deseos. Al final, entre unos que quieren ser futbolistas y otros muchos músicos, alguno admitió que no le importaría ser periodista. Pues estoy muy bien acompañada en este momento por un montón de niños que vienen de Nonaspe, en este caso vienen de un colegio que me van a contar a continuación cómo se llama. Contadme, ¿cómo se llama el colegio? ¿De dónde venís? Grados Aguas Favara Nonaspe. ¿Y cuántos años tenéis vosotros? Diez, nueve, nueve, ocho. ¿Entre ocho y diez años tenéis más o menos? Sí. ¿Y habéis venido a vernos, no? ¿Habéis venido a ver? Sí. A la radio. A la radio y al periódico. ¿Habéis estado alguna vez aquí vosotros? No. Pues el periódico no es una caja, son muchas páginas. Este es el de viernes pasado. Hoy ha salido otro, ahora no lo tengo aquí a mano, pero ha salido, sale martes y viernes. Hoy es martes, pues tenemos otro periódico en la calle. Y el periodista que se ocupa de los deportes ya sabe que su página es la 20. Y que tiene que hacer todo esto y que hay una noción. Periodista yo seré sin oposición. Ya verán a alguien como yo en televisión. Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa cómo lo hago yo, te causaré impresión. Los niños de Pabara, os invitamos a venir a ver el mausoleo romano. En la nace hay una noquita, muy bonita, que es una noquita, 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 que es una noquita. Y vivir en los dos amores. ¡Os esperamos! En vivo y en directo para la comunidad, escriban correcto, redacten con atención. Esto es muy importante. ¡Vamos a trabajar! Porque mejor no viene a cantar, yo quisiera periodizarse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!